Recuerdas cuando nos conocimos Tus ojos cuando nos despedimos Los miraste al final El sueño que siempre había tenido Lo cumpliste al mirar Recuerdas cuando nos conocimos Y esa noche solo dormimos Pero que hay en verdad Tu mano yo dejaba la mía Nos queríamos ya Recuerdas cuando tú me querías Recuerdas cuando tú me lo decías Recuerdas que siempre juraste Que me ibas a amar Recuerdas cuando nos despedimos Tantos años nunca he podido olvidarme que estás Sentada o paseando feliz Pero con alguien más Recuerdas cuando tú me querías Recuerdas cuando tú me lo decías Recuerdas que siempre juraste que me ibas a amar Con el tiempo acuflado en sigo Pensando que ese era mi destino Y ahora solo me queda un tiempo Que no puedo olvidar Y no te quiero olvidar